Les estamos presentando, dígalo aquí. Hablábamos del discurso del Estado de la Unión que será pronunciado por el presidente Trump a pocas horas, de hecho el primero de esta administración, mucha expectativa de que va a ocurrir. Hablábamos un poco del protocolo que se lleva a cabo en este tipo de eventos, en donde obviamente es mucho más protocolar que lo que quizás estamos acostumbrados a nuestros países de origen. No solamente el presidente habla de lo que hizo, de las fortalezas que tuvo durante ese año de gestión, sino cuáles van a ser los planes a futuro y allí convergen todos los representantes de las diferentes alas del gobierno. Ante ello, como estamos en un país de democracia, no solamente se queda el punto de escuchar al presidente en este caso, sino también el partido contrario tiene la opción de responder inmediatamente a través de todos los medios de comunicación. En este caso se hace una respuesta en inglés y una respuesta en español. La respuesta en inglés va a estar encargada el señor Joe Kennedy III, él es congresista de Massachusetts, él tiene 37 años y es nieto de Robert F. Kennedy. Recordemos que él fue precandidato a la presidencia, él fue senador y fue asesinado, igual que su hermano el presidente John F. Kennedy. Pues obviamente una dinastía muy grande a nivel de los demócratas y de alguna manera él dice que es parte de esa tradición de responderle al presidente, pues obviamente y sobre todo hacia dónde va a ir enfocado el tema del discurso, hacia el tema de los trabajadores, es parte de lo que él señalaba también. También a nivel de la respuesta en español va a estar a cargo de una mujer, una mujer delegada de la Cámara de Representantes de Virginia, ella es Elizabeth Guzmán, ella será, esta persona mujer que ven ustedes en pantalla, la encargada de realizar el discurso en español. Hace algunos minutos el equipo de producción tuvo una entrevista previo con ella justamente para conocer cuáles eran esas expectativas que se tenían, que se tiene obviamente del discurso del presidente Trump y por supuesto la respuesta que ellos vayan a tener. Vamos a compartir la entrevista con la representante de la contraparte, en este caso en castellano, para esta noche en el discurso de la Unión. Veamos. Señora Elizabeth, usted es la responsable de responder la noche de hoy en el discurso de la Unión al presidente Donald Trump en español. Cuéntenos de qué va a ir el discurso que usted va a emitir esta noche. Bueno, primero voy a aprovechar la oportunidad de contar mi historia, mi historia como migrante y cómo fue posible que yo pudiera alcanzar el sueño americano. Y después vamos a hacer una reflexión de la trayectoria del presidente durante este año, de las cosas más importantes o digamos peores que ha hecho para la comunidad. Y para el sistema en general, para el pueblo, yo creo que va a haber tiempo de hablar de los dreamers, de TPS, de hablar de la reforma de impuestos, de hablar cómo nos sentimos cuando quería terminar con el Obamacare. Entonces, y después vamos a hacer una invitación. Son pocas las oportunidades que el Partido Demócrata tiene la opción de dirigirse a la nación en español. Entonces, quiero tomar el momento para explicarle a la audiencia cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras prioridades como demócratas, y después, bueno, invitar a la población a que participe del proceso electoral. Es muy importante que puedan votar, que sean voluntarios, que hagan uso de su derecho. Porque si yo creo que el Partido Demócrata ha tomado en consideración tomar este mensaje en español, es porque mi elección ha demostrado que los latinos podemos tener poder político cuando nos volvemos y votamos, y eso es muy importante. Somos la minoría más grande en este país, y si todos salimos a votar, podemos elegir nuestros representantes locales, estatales, y el presidente, nosotros, nuestra presidencia, y si votamos, es muy fuerte. Eso sí, y parte de lo que se espera de este discurso, de esta respuesta en español, tiene que ver con lo que usted ha comentado, el tema de los dreamers, un tema sensible en estos momentos en los Estados Unidos, y quería consultarle cuál va a ser esa posición desde el punto de vista demócrata, por supuesto, pero además desde el punto de vista de la comunidad hispana en los Estados Unidos. ¿Va a tener mucha más fuerza el tema de los dreamers en el discurso? Sí, porque yo creo que siempre escuchamos a gente hablar de los dreamers, pero escuchamos al gobierno y cuál es la posición del gobierno, y yo creo que el presidente se ha dedicado a resaltar qué es lo que el gobierno hace por los dreamers. Pero nunca nos hemos puesto a pensar y a evaluar qué los dreamers hacen por este país. Entonces, nosotros tenemos que evaluar, voy a tomar esa oportunidad para hacerle recordar al presidente y a la población en general, de que los dreamers, bueno, tienen un permiso de trabajo, con ese permiso, tienen que trabajar, tienen que estudiar, tienen que pagar impuestos. Y están aportando un sistema en el cual ellos no saben si en algún momento van a poder colectar, van a beneficiarse de este sistema. Están haciendo aportaciones al Seguro Social, al Medicare, como tú y yo, pero no saben si se van a poder jubilar en este país porque su futuro es incierto. Pero sin embargo lo hacen, porque para ellos es una oportunidad de salir adelante y de poder ayudarse ellos mismos a escalar, a tener una educación más alta y ayudar a sus familias también. El tema de los hispanos, por lo visto, será parte del discurso con lo que me comenta. Pero además, queríamos consultarle a usted si cree que el presidente Donald Trump va a tocar el tema de inmigración. En este discurso se ha hablado que los temas principales serán el comercio, pero también hay ciertas dudas sobre si mencionará el tema de inmigración. Pero inmigración desde el punto de vista de los streamers, desde el punto de vista del TPS en los Estados Unidos, los beneficiarios que ya podrían perder este beneficio, y que no sea un discurso basado en el tema del muro, en el tema de la residencia en cadena o de la eliminación de la lotería de visas. Claro, nosotros primeramente estamos condenando cualquier tipo de comercialización a favor de los inmigrantes en cambio de una construcción del muro. Yo creo que eso es algo inhumano y no debería el presidente estar jugando con el futuro de millones de personas en este país solamente para que él se salga con su gusto. Definitivamente, mi mensaje llama a las familias a saber lo que él está haciendo. Al comienzo, para mí, él está solamente queriendo salir con el lujo de construir su pared. Él hizo campaña por muchos años cuando se lanzó para presidente, que quería que iba a tener a México apagando por la pared. Y al final, como no puede ser porque no era cierto, entonces ahora quiere usar el gobierno del Estado 21 billones de dólares para construir este muro cuando hay tanta necesidad en este país. Entonces, definitivamente no estamos de acuerdo con las negociaciones. Esto no es un tema negociable por el muro. Estamos hablando de millones de personas y de su futuro en este país. Ya para cerrar, el mensaje a las personas que en pocos minutos van a ver el discurso de la Unión en los Estados Unidos, el mensaje a la comunidad hispana. Bueno, primero agradecerle a la lideresa Pelosi por la oportunidad de escogerme para dirigirme a la nación en español. Espero que todas las personas de habla hispana me escuchen esta noche. Espero hacerlo lucir bien y que se sientan orgullosos. Espero alcanzar no solamente a las personas de primera generación hispanos, sino también a sus hijos y a sus nietos. Espero que tiendan mi mensaje porque lo que quiero es hacerles entender que somos una fuerza política. Somos la minoría más grande y que si yo me lancé para candidato a ser migrante de primera generación, ustedes también lo pueden hacer y pueden perseguir sus sueños. Muchísimas gracias. Gracias por los minutos que ofrece a la audiencia de EBTB en Miami. Desde acá, agradecidos por ser la voz en español en este discurso de la nación del día de hoy. Gracias a ustedes por la oportunidad.